Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy vamos a hablar de qué observar en las clases, obviamente a través del trabajo de las metodologías sociocríticas en la nueva escuela mexicana. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestras y maestros, como vimos al inicio de este video, el día de hoy vamos a estar hablando de la observación de clases. Una de las funciones de los supervisores, de los directores y en mi caso como ATP es observar clases. Pero ¿de dónde partir? Esta es la parte más importante del proceso. Como ustedes saben, maestras y maestros, a lo largo de esta semana, si tú me sigues en Instagram o en Facebook, te has dado cuenta que he estado teniendo algunos talleres con los maestros de mi zona sobre la apropiación de las metodologías sociocríticas, el uso de los libros de texto y los materiales educativos para fortalecer la planificación de esos proyectos. Así que cuando yo voy a observar clases en alguno de los grupos de mi zona, a mí lo que me interesa es en primer momento identificar cómo la planeación tiene este reflejo que se plantea en el taller, es decir, cómo establecimos objetivos, cómo entendemos los momentos, cómo agregamos actividades e instrumentos que permitan que los estudiantes continúen aprendiendo. Y la segunda, no sé si les ha pasado, a veces nos encontramos con maestros que hacen muy buenas planificaciones, pero al momento de ejecutar la planificación en esta parte del trabajo en clase con los estudiantes, algunos no la toman en cuenta y otros tienen áreas de oportunidad en este proceso. Por lo tanto, cuando yo hago y comparto esos instrumentos que van a estar en el video, lo que busco es entender cómo el maestro conceptualiza las metodologías sociocríticas y también cómo lo utiliza y lo aplica en su salón de clases. Es bien importante aquí establecer que la observación de clase no tiene el fin de sancionar al maestro ni de hacerlo sentir mal, sino por el contrario. Una segunda mirada ayuda a enriquecer el proceso, ayuda a comprender los elementos, las fases de las metodologías y también algunos aspectos que en la dinámica de clase quizás se nos escapan. Entonces es importante establecer ese proceso. Entonces tú me preguntarás cuál es el instrumento que utilizas, que observas. Sale. Lo primero que hay que partir de lo siguiente. Tenemos cuatro campos formativos y tenemos cuatro metodologías didácticas. Estas metodologías sociocríticas, si bien tienen semejanza en algunos elementos, tienen pasos diferentes acorde a cada campo formativo y en concordancia con los libros de texto. Así que yo tengo cuatro instrumentos. Y dependiendo el momento, el campo formativo que esté trabajando el maestro, utilizo uno y otro. Sin embargo, vamos a checar cómo los podemos fortalecer. Sale. ¿Cómo observas en pantalla, maestra y maestro? El primer instrumento que estamos observando es el que tiene que ver con el campo formativo de lenguajes. Recordemos que aquí tenemos la metodología del aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Pongamos que yo llego a visitar un aula y el maestro o la maestra de grupo está trabajando un proyecto del campo formativo de lenguajes. Aquí busco el instrumento que tiene que ver con este campo formativo. ¿Qué es lo primero que anoto? Como vemos en pantalla, pues el nombre del docente, saber a qué docente estoy visitando, el grado y el grupo que estoy observando y el número de alumnos. Esta parte es súper importante porque yo les pido siempre su planificación y su registro de asistencia. Son estos primeros elementos que yo les pido. Teniendo su registro de asistencia, puedo observar cuántos estudiantes tiene, pero también aquellos estudiantes que siempre faltan o que tienen muchísimas faltas. Esto obviamente es un proceso que es importante analizar para poner atención en aquellos estudiantes que quizás puedan presentar o enfrentarse a rezago a lo largo del ciclo escolar. Además de que es un instrumento que al finalizar se le queda una copia al maestro y con ese también se puede dialogar con los padres de familia. Entonces anoto el número de alumnos que tienen. Después anoto la temporalidad del proyecto. ¿El maestro en cuánto tiempo estableció desarrollar su proyecto? Importante recordar que tenemos proyectos de aula, escuela y comunidad. Los proyectos de aula son a corto plazo, los de escuela a mediano plazo y los comunitarios a largo plazo. Aquí en la zona, en el taller, es que el corto, mediano o largo plazo del proyecto lo establecen los maestros. Entonces nada más es como para pensar cuál es el tiempo que él tiene considerado para este proyecto. Después otro elemento que sí o sí anoto es el tipo de proyecto, es decir, el escenario, aula, escuela y comunidad. Y les quiero decir por qué lo incorporé. Esto no estaba en mi formato. Lo incorporé porque a través de las visitas y los talleres me di cuenta que los maestros solo trabajan proyectos de aula y que a veces no se animan a trabajar proyectos comunitarios o escolares. Si el eje rector es nuestro programa analítico y nos encontramos un proyecto escolar o comunitario que entiende esos procesos de desarrollo, algunos maestros, como les da cosita, pues lo dejan y se saltan esos contenidos, esos procesos y se van a un escenario de aula. Entonces también es interesante porque si me doy cuenta que visito a todos los maestros de las escuelas y todos trabajan proyectos de aula, es importante conversar con ellos sobre por qué no se trabaja un proyecto escolar o un proyecto comunitario. Como observamos en pantalla, obviamente también quiero saber si su proyecto tiene un nombre. Esos proyectos elaborados por el maestro, qué nombre les pone o si es un proyecto de los libros de texto de aula, escuela o comunidad, cuál es. Después, si tiene un propósito acorde a los procesos de desarrollo de aprendizaje. Algo que pasa comúnmente es que en el propósito a veces nos desvinculamos de los PDA que establecimos trabajar con los estudiantes. Otro punto importante es saber si trabaja un campo formativo o más campos formativos. Ejemplo, en este primer momento los maestros en el primer taller trabajaban por campo formativo. En un segundo momento hubo maestros que dijeron, espera, esto es de lo humano y lo comunitario, esto es de ética, naturaleza y sociedades. Entonces es importante identificar si encuentra esas vinculaciones a través de un proyecto. En el caso de preescolar, que no tenemos por ejemplo libros de texto, habrá maestros que lo puedan trabajar por campos separados o habrá maestros que puedan incluir campos formativos. Cualquiera de las dos opciones es válida porque en esta autonomía profesional lo que importa es este proceso de reflexión y de análisis de los programas sintéticos, libros de texto y de su programa analítico. Entonces no es que esté bien uno o mal el otro, no, no, no. Los dos están bien, solo me gusta identificar cómo piensa el profesor en esta parte. Después se indica los procesos de desarrollo a trabajar. Si señala los ejes articuladores, esto es importante porque a veces solo ponemos los ejes articuladores como un agregado más, pero no, es la visión en la que se enfoca la situación problemática, tema o asunto, que se aborda a lo largo de esta metodología. Otro punto importante que agrego es qué metodología va a usar. Si bien en el campo formativo de lenguajes la metodología recomendada es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, la realidad es que el maestro, con base en su experiencia, con base en la apropiación que tiene de estas metodologías sociocríticas, podrá seleccionar otra. Sin embargo, te cuento que en este primer momento mis maestros están trabajando las metodologías por campo formativo, pero en tu caso puede ser diferente. Otro punto importante es que ahora sí nos vamos con los elementos propios de la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios del campo formativo de lenguajes. En el momento uno de identificación se plantea una problemática, situación, tema que sea contextualizado y relevante para los estudiantes. A veces, cuando reviso los trabajos y los proyectos, me doy cuenta que retoman los del libro de texto. Y está bien, si eso es algo cercano a la realidad de los estudiantes, está bien. Pero también me he encontrado con maestros que esa situación de la que parten los proyectos de los libros de texto, la transforman a algo que es más realista, más cercano o más territorializado. Ambas opciones son correctas, solo que obviamente debemos de pensar en nuestros estudiantes. Bien, en el momento uno de identificación, ¿se plantea el producto y su producto a obtener, así como las calificaciones? Una de las áreas de oportunidad que encuentro es que, si bien se habla, vamos a tener como producto una galería de arte, no se establece con los estudiantes qué se va a evaluar de esa galería de arte como producto, pero también qué es lo que se va a evaluar a lo largo del proceso. Les dejo en pantalla la imagen de una de las maestras de mi zona, que ese fue un ajuste que realizó derivado de los talleres. En los primeros momentos de los proyectos ya estableció el propósito y también esos criterios a evaluar a lo largo del proyecto. Así el estudiante tiene claridad hacia dónde va y en qué actividades debe de poner atención, cuáles son calificables y cuáles no. En el momento dos de recuperación, se busca rescatar los conocimientos previos. Aquí lo que hago, es bien importante que cheques, es describir, o sea, no es sí o no y ya, ¿no? Es sí o no y describir la situación para entender este proceso del maestro. Cómo recupera los conocimientos previos acorde a la situación planteada. En el momento tres de planificación, ¿cómo se elabora este proyecto? ¿Qué actividades son en la escuela? ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Cuáles son los equipos? ¿Qué responsabilidades tendrán? Y qué actividades también se realizarán fuera de la escuela en casa. En el momento cuatro de acercamiento, se empiezan a establecer esas actividades introductorias al proyecto. ¿Cómo las desarrolla el maestro? ¿Cómo se apoya del libro de texto? ¿Cuál es el uso que le da la libreta? Que ese es otro punto importante. El uso de la libreta es algo que vamos a conversar en otro video. Prometo que en el siguiente video hablaremos de las libretas, porque me he encontrado con casos raros que es importante analizar. Bien, en el momento cinco de comprensión y producción, ¿Se desarrollan actividades para comprender el tema, las situaciones y avanzar en el desarrollo de este producto? En el momento reconocimiento, ¿se hace una coevaluación y una retroalimentación de lo aprendido al interior del trabajo por equipo? En el momento integración, ¿se hace un recorrido sobre la situación, la problemática o tema planteado al inicio del proyecto, los aprendizajes que se van a obtener y lo desarrollado? Todo esto con la finalidad de hacer ajustes. Aquí es donde el maestro se da cuenta, vamos bien, vamos no, necesito fortalecer actividades. Agrego estas actividades que quizás no estaban pensadas, pero son necesarias siempre en beneficio del estudiante. En el momento de difusión, ¿se presenta al aula, a la escuela o la comunidad el producto desarrollado a lo largo del proyecto a través de juegos, exposiciones, videos, según como el maestro lo planteó? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos en elaborar el producto, pero no se difunde. Entonces, si no se difunde, no se cumple con estas características que tiene un proyecto de aula, escuela o comunidad. En el momento 10, consideraciones. ¿Se reflexiona sobre qué más pueden aprender? ¿Se decide quizás otro escenario para compartir el proyecto? Y aquí les comento rápidamente algo que me llamó la atención. En una de estas visitas, el proyecto se realizó en el aula. Sin embargo, los estudiantes dijeron que era importante compartir esta galería de arte no solo entre ellos, sino con sus padres o con los maestros y estudiantes de otros grupos. Es ahí donde se decide quizás otro escenario para que tenga un mayor impacto el proyecto. En el momento 11 de avance, ¿se hace una autoevaluación? ¿Se retroalimenta a los estudiantes? ¿Se señalan conclusiones o reflexiones? Aquí yo me di cuenta en una de las visitas a uno de los maestros de mi zona que además de las preguntas que venían en el libro de texto, el maestro en su libreta trasladó una lista de cotejo para fortalecer en qué necesitan mejorar. También vi otra maestra que dijo, ¿saben qué? Para finalizar, necesito que cada uno haga un breve texto de lo que aprendimos a lo largo del proyecto y qué dudas tienen. Entonces nos vemos diferentes escenarios, diferentes actividades que permiten que el estudiante llegue a esta autorreflexión. Tres cosas que son importantes a observar. La primera, la evaluación. ¿El estudiante tiene claro desde el inicio del proyecto qué se va a evaluar? ¿Los estudiantes tienen claro las producciones evaluables y aquellas que no corresponden a este proceso de evaluación? Y algo interesante que debemos de poner muchísima atención. ¿Las actividades del proyecto responden a los procesos de desarrollo de aprendizaje? Aquí les quiero compartir una experiencia como para fortalecer, ¿no? Yo me di cuenta que había algunos maestros en escuelas particulares específicamente que contrataron a mucha gente, etc, etc, etc. Y que ellos se fueron con la visión de integrar dos, tres o cuatro campos formativos en los proyectos. Lo cual no está mal. Solo que a lo largo de la planificación y la ejecución, muchos de esos PDA no se tocaban. Entonces esto me permite dialogar con el maestro si realmente el proyecto está atendiendo todos estos procesos de desarrollo de aprendizaje o no. Yo creo que a veces es más sencillo trabajar por campo formativo, pero asegurarte que estás trabajando esos PDA a integrar muchísimo y abarcar poco del currículo. Agregué un apartado maestro derivado de los libros de texto. En el consejo técnico pasado vimos que hay escuelas que están trabajando proyectos de libros de texto con modificaciones. Hay escuelas que no están trabajando proyectos de los libros de texto y hay otros que están elaborando estos proyectos. Entonces yo agregué uso de materiales educativos, ¿ok? ¿Qué materiales utiliza? Libros de texto, materiales propios y otros recursos y cómo los usa. Esto lo agregué porque en mi zona son nueve escuelas particulares y ellos también tienen otros instrumentos interactivos y otros libros que complementan. Entonces tengo que hacer un instrumento que me permita observar todo lo que pasa en esta realidad. Obviamente, como lo ven en pantalla, un apartado de observaciones, ¿no? Estas partes que quizás el maestro no observó en su práctica diaria, aquellas recomendaciones, aquellos acuerdos que establecemos juntos para mejorar la práctica educativa. Tenemos la fecha y las firmas. En este proceso siempre firma el maestro de que se realizó la visita, luego va mi firma como ATP, luego la del director para que esté enterado de aquellos elementos en los que debe de poner atención y después la firma de mi supervisora para que ella también esté enterado tanto del proceso de asesoría, acompañamiento, apoyo y aquellos acuerdos que llegué con el profesor. El siguiente formato que te presento es para el aprendizaje basado en indagación STEAM como enfoque. Recordemos que en este campo formativo de saberes y pensamiento científico se incorporan y se relacionan los temas de ciencias y de matemáticas. Voy a omitir los primeros elementos que son iguales al anterior instrumento y donde hice el ajuste es en la metodología. Ejemplo, en la fase 1, introducción al tema, ¿se plantea una situación problemática que sea relevante para los estudiantes? ¿Se rescatan los conocimientos previos de los estudiantes a través de preguntas, juegos, organizadores gráficos, entre otros? En la fase 1, introducción al tema, ¿se define como producto un experimento, un prototipo, algo que permite a los estudiantes avanzar en este proceso de desarrollo y obviamente atender a la situación inicial del proyecto? Recordemos que en saberes y pensamiento científico, la mayoría de los procedimientos o de los productos son experimentos que permiten al estudiante observar, conjugar las ciencias y las matemáticas y continuar aprendiendo. En la fase 2, diseño de investigación, ¿se elaboran preguntas sobre lo que se quiere conocer al tema? Recordemos que en esta fase se establecen esas preguntas que queremos investigar o aprender con el trabajo, por proyectos, con el desarrollo de estos experimentos. Entonces, es importante ver cómo se establecen en la planeación y si se les da pauta a los estudiantes de plantear esas preguntas. En la fase 2, diseño de investigación con las preguntas, ¿se elabora un plan de trabajo sobre qué se hará, cómo se hará, en qué tiempos, qué recursos y quiénes serán los responsables? Obviamente es trabajo por equipo, pero es importante desarrollarlo. En la fase 3, se proponen actividades que permitan que los estudiantes desarrollen y lleguen a conclusiones sobre las preguntas, algo que analizábamos en el taller es que se parte de una pregunta y actividades, una segunda pregunta y actividades, una tercera pregunta y actividades. En fin, así con el número de preguntas que se planteen para este proyecto de aprendizaje e indagación Steam como enfoque. En la fase 4, presentación de resultados, ¿se llega a conclusiones, hallazgos, consensos, derivado del proyecto propuesto? En esta misma fase, ¿se revisan las preguntas que se plantearon al inicio y estas posibles respuestas o hallazgos? En la fase 4, ¿se realizan exposiciones, debates o actividades que permitan confrontar los diferentes hallazgos de los estudiantes? En la fase 5, metacognición, ¿se proponen actividades que ayuden al estudiante a autoreflexionar sobre su aprendizaje? En fin, después van las preguntas de evaluación, que son las mismas del formato anterior, el uso de los materiales didácticos o educativos, las observaciones, en fin. Si te das cuenta, lo que va cambiando son los elementos de la metodología. Sigamos. Nos vamos con el instrumento para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, que es el aprendizaje basado en problemas. ¿Dónde encontramos los elementos sociales, políticos, históricos, geográficos? En fin, todos estos procesos. Vamos a obviar, como ves en pantalla, los primeros elementos que son similares y nos vamos directamente a la metodología. En la fase 1, presentemos, ¿se parte de una situación real que puede ser local, estatal, nacional o mundial? Ejemplo, en esta semana observé a una maestra de mi zona que se llama Alejandra. Te mando un beso, Ale. Ella estaba hablando de la migración y estaba hablando de la migración que ocurre en México y la estaba comparando con la migración que ocurre en países como Cuba y como Venezuela. Entonces, ¿se parte de una situación que puede ser nacional o mundial? En la fase 1, presentemos, ¿se generan preguntas que permitan favorecer el diálogo entre los estudiantes sobre lo que saben del tema, sobre aquellos elementos que conocen o que viven? En la fase 2, recolectemos, ¿se generan actividades para rescatar los conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema en específico? Ejemplo, la migración. En la fase 3, formulemos el problema. ¿Se delimita con claridad cuál es el problema que se va a abordar? Esta parte es importante porque si no, a veces nos desvirtuamos a lo largo del proyecto del problema que se plantea. Y en la medida en la que el estudiante tenga claro cuál es el problema que se plantea, obviamente será centrando el aprendizaje en este proceso. En la fase 4, organicemos la experiencia. Se hace la organización de trabajo, se forman equipos, recursos, materiales, etc. para el desarrollo del proyecto. En la fase 5, vivamos la experiencia, se desarrolla lo planeado y se agregan lecturas, se utilizan los libros de múltiples lenguajes, nuestros saberes, México, Grandez y Diversidad, etc. u otros que permitan al estudiante favorecer el aprendizaje. En la fase 6, resultados y análisis. Se exponen las propuestas que permitan dar solución al problema planteado. Utilizan materiales de apoyo los estudiantes. Se favorece también en esta parte la autoevaluación y la coevaluación. En fin, son estos elementos de la metodología que agrego para ir diferenciando cómo se aborda una u otra. Están después las preguntas de evaluación que ya tenemos en pantalla. Y obviamente las observaciones, fecha y firmas de todos los implicados. Nos vamos con el último campo formativo que es del humano y lo comunitario. Y aquí tenemos los aspectos de educación física, tutoría, educación socioemocional. Y aquí la metodología propuesta es el aprendizaje servicio. Obviamente tenemos los primeros indicadores que son similares en cualquier metodología. Y después nos vamos a la fase 1, punto de partida. En esta fase se sensibiliza a los estudiantes de una problemática, de una situación, de un tema, de algo real y contextual que viven los chicos. Esto puede ser a través de lecturas, videos, diálogos, charlas, etc. En la fase 2, lo que sé y lo que quiero saber. ¿Se proponen actividades para que los estudiantes investiguen sobre el tema, con la finalidad de conocer la realidad sobre esta situación? Aquí se pueden proponer actividades como la entrevista, leer páginas de sus libros de texto, charlar, investigar en otros lugares fuera de la escuela, con otros compañeros, etc. En la fase 3, organicemos la experiencia. Se establecen los objetivos que vamos a lograr a través de este proyecto. Aquellas actividades que realizará el estudiante en el salón de clase y fuera de ella por equipos. Y también aquellos temas que el maestro va a puntualizar para fortalecer el aprendizaje. En la fase 4, creatividad en marcha, se menciona cómo se abordarán los temas que el profesor propuso. Ejemplo, a través de lecturas de ciertas páginas, proyectos, nuestros saberes, libretas, resúmenes, etc. Y además, se ejecutan las actividades del proyecto a realizar. Y en la fase 5, evaluación final, se hace una exposición, un recorrido de lo aprendido. Se da retroalimentación y se favorece el proceso de autoevaluación. Obviamente, después están esos elementos de evaluación de los estudiantes, si se cumplen con los procesos de desarrollo de aprendizaje y las observaciones. En fin, esos son los instrumentos que yo utilizo para observar y que quede claro cómo se va desarrollando la implementación de los proyectos con metodología sociocrítica en cada una de mis escuelas. Recuerda que en el primer comentario puedes descargar estos documentos en PDF o en la pestaña Comunidad, si eres miembro, los podrás descargar en formato Word. Apóyame a compartir este video si eres director, supervisor, jefe de sector, ATP o si eres maestro y quieres fortalecer tus proyectos, creo que esos instrumentos te servirán. Yo soy Edgar, síganme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntas aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!